Betis ha oficializado el fichaje de Juan Manuel Vargas como nuevo jugador verde y blanco que se incorporará al equipo en Heliópolis por las próximas dos temporadas. A sus 31 años, firmó con el plantel de Pepe Mel para ocupar el lateral izquierdo, uno de los puestos más débiles del plantel. Con él, el Betis cierra el cupo de contrataciones para la saga tal y como confirmar el técnico deportivo del club, Eduardo Maciá, en la presentación de Vargas. Bien, bien, muy contento con esta nueva experiencia. Muy tranquilo y la verdad que entusiasmado a dar todo, ¿no? No, solamente espero hacer las cosas bien y a tratar de dar lo mejor y poder tratar de ayudar al Betis en lo que se pueda.